La comunidad isleña le exige a la alcaldesa mantener los parques públicos en buen estado para que los niños puedan disfrutar de estos espacios porque en varias colonias están en pésimo estado por la falta de mantenimiento Estar pendiente de los parques porque están un poco descuidados por eso igual hay que agradecer eso y no sé si hay algún programa de cuestión de remodelación de parques porque aquí en lo que es el parque de Lugo pues hace como, yo creo que un mes pusieron una iluminación que hacía falta que estuvo muchos meses abandonado ya quedó pero lo quitaron todo lo que son los juegos para los niños pero realmente también ahí, yo que vivo por allá me doy cuenta que los niños pues la verdad ponen juegos para niños pequeños pero los niños grandes van y pues los destruyen yo creo que ahí hay que tomar un poquito eso de La alcaldesa le tiró la pelotita a la Sedetus como responsable al no entregar la lista de los parques municipalizados cuando ella ya tiene conocimiento de cuáles son Se viene acarreando desde hace muchísimo tiempo en los parques Te platico, los parques que nosotros tenemos muchos de ellos no están dados de alta en el patrimonio municipal al no tenerlos registrados en el patrimonio municipal generan un problema para la gestión de recursos porque lo que nos pide Sedatu, lo que nos piden distintas instancias es precisamente acreditar la propiedad en tres ocasiones en lo que anteriormente era Sedubi Sedubi, que ahora es Sedetus, que ahora es Sedetus pero que no ha terminado todo su marco jurídico El titular de la Sedetus en el municipio, Jener Hernández dijo que la mayoría de las colonias están municipalizadas y es obvio que la alcaldesa Perla Atún sí sabe cuáles parques son Yo no sé por qué no se han entregado Si son parques ya, por lo menos había municipalizadas Yo no sé por qué no se les han entregado O sea, ya están municipalizadas Yo no sabía que había parques que no se han entregado Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Benjamín Carrillo Yo no sé por qué no se han entregado